Sí, muy contenta, la verdad es que es mi primer campeonato centroamericano y gracias a Dios he estado dando resultados tanto como yo como mi equipo. ¿Qué tal la competencia? ¿Sintió que fue muy fácil o al contrario? Pues la verdad es que la competencia está dura, el Salvador tiene un equipo fuerte y esperamos en Dios seguir triunfando como esta hora lo hemos hecho. ¿A qué se debe que Tenis de Mesa esté ganando tanto? Pues la verdad es la preparación que nuestros entrenadores nos han dado mucho y hemos estado preparándonos mucho para poder alcanzar estos logros que hemos tenido hasta ahora. Por último, la Beto de Guatemala, ¿a quién le dedica los triunfos y las victorias? Pues primero a Dios, a mi familia y a mis entrenadores que me han estado apoyando y un saludo a la escuela que me ha estado apoyando y que están conmigo en las buenas y en las malas. Gracias.